Rubén, el chato correo. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Buenas noches, un gusto estar aquí. Gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, contanos. Es difícil tratar de entender lo que pasa con muchos partidos políticos, pero en la UCR vos lo tenés más claro que nosotros, así que, ¿cuál es la interna que están teniendo? ¿Vos vas a competir con Martín Grande para las primarias? Con Martín Grande, cuando parecía que el radicalismo no iba a tener una lista de candidatos a diputados nacional, porque un acuerdo de cúpula de Cambiemos Nacional había definido un acuerdo en torno a un solo candidato. El elegido por Macri. Que el dedo fue primero sobre Durán Cornejo y luego el dedo se desplazó a San Martín Grande. Y en el caso nuestro, en una tradición democrática, nos parecía inconcebible que los candidatos se digitaran desde arriba y lo más grave aún es el incumplimiento de una ley, como es la ley de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, que tiene un espíritu que es permitir que el ciudadano común pueda participar en el armado de las listas, que antes se definía en un cuarto cerrado con dos o tres dirigentes. Ahora el ciudadano tiene la posibilidad de participar para la conformación de las listas finales en octubre. Ahora, vos lo hiciste como en rebeldía, por decirlo de alguna manera, porque el presidente del partido por el cual vas a participar no te apoyaba. Él está apoyando a Martín Grande. En realidad lo hicimos porque el partido tiene instancias orgánicas establecidas por la Carta Orgánica del Distrito Salta, en el cual convoca a la Convención Provincial como el órgano que define las políticas electorales, pero aún más es el órgano que define la plataforma que vamos a llevar adelante y él no quiso convocar a la Convención. O sea, llevándola al llano, no fue con la Convención, sino que el presidente tomó esa decisión y ustedes... Claro, y de alguna manera cumpliendo también lo que una mesa nacional, como la de Cambiemos, había establecido en torno a cómo se iban a producir estas candidaturas en cada uno de los distritos. ¿Con quién estás? ¿Quiénes te acompañan? Muchísimos dirigentes del interior y de Salta Capital, inclusive gente que no pertenece a nuestra lista, que pertenece a la lista de Nuevo Camino de Miguel Dani. Ellos dijeron, acá hay un candidato radical y todo el radicalismo se encolumna detrás de ese candidato radical y me dan mucha alegría, mucha satisfacción, mucha sorpresa. Yo vengo recorriendo la provincia, los departamentos y me he juntado con todos y voy a seguir haciéndolo porque me parece que esta es una instancia muy interesante, muy importante. Son elecciones legislativas de término medio y no estamos eligiendo un ejecutivo, estamos eligiendo legisladores que tienen dos funciones centrales. Claro. Legislar y por otro lado establecer el control y la corrección de las políticas que llevan el ejecutivo. En muchos distritos, y pasa también en el orden nacional, el radicalismo iba a acompañar a Cambiemos con un candidato y después en las provinciales hagan lo que quieran, les habían dicho. Exactamente. Entonces, en este caso vos desoíste esa situación y con mucha gente que te acompaña están optando por la otra postura. No lo dejaste, te podrías haber quedado cómodo en tu casa o dentro del partido y apoyar, voy por una diputación provincial. Nosotros presentamos la lista de evolución ciudadana, tanto en las candidaturas a diputados nacionales como en las candidaturas del departamento capital. Los llevamos a Gregorio Caro Figueroa como candidato a senador, a Francisco Laiceca como candidato a diputado y a Alberto Salín como candidato a concejal. La lista de diputados nacionales se armó de una manera bastante amplia y abierta territorialmente. Me acompaña Fabiola Alviza en el segundo término, que es una dirigente del departamento de Orán, Franco Sureti, un joven empresario del departamento de la capital, Lúmena Sarabia, que es hija del doctor Cachillo Sarabia Day, que es una familia tradicional dentro del partido radical, el profesor Sebastián Ortega del departamento de Metam y Miriam Tarraga del departamento de Güemes. Son todos profesionales, una lista de gente muy joven. Alguien hizo un cálculo y sacó un promedio de 37 años, yo aguiné todo el promedio, yo era el más viejo. Lo tiré de para arriba. Lo tiré de para arriba. Son chicos de 28, 29 años, preparados profesionalmente, cada uno trabajando en sus actividades como empresarios o como profesionales, y entonces creo que estamos expresando una renovación del partido en serio. Bueno, vamos a escuchar a quien está en la otra vereda, a Miguel Nani, que hizo el lanzamiento formal y él explica a quién van a apoyar y a quién no y por qué lo hacen. Este es el momento en el que justamente el presidente de la Unión Cívica Radical de Salta anunciaba cuál es la postura que van a tomar para las elecciones. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Hoy ha sido un día muy lindo para nosotros. Hemos presentado un equipo extraordinario. La verdad que un día especial, ¿no? Ustedes veían la mesa y gente, no tan solo del radicalismo, ¿no? Hemos decidido abrir las puertas a mucha gente independiente, a mucha gente reconocida, de honrada experiencia. Así que la verdad que estamos muy contentos y sentimos que es el mejor equipo que nosotros podíamos presentarle a ustedes. Algunos candidatos dejaron entrever las aspiraciones de cara al 2019 en un proyecto el cual encabeza usted. Yo creo que, a ver, eso es apresurarse. Pero la realidad hay que hablar sin timidez y ser conscientes de que nosotros tenemos que plantar una alternativa para el 2019, ¿no? Acá hemos vivido siempre mediando entre las internas de los grandes señores de la política que han sido siempre del partido justicialista. Y esto yo siempre lo digo con mucho respeto, ¿no? Distinguir lo que es el pueblo justicialista de los dirigentes justicialistas. Y ante eso tenemos que plantarnos con forma y mostrarle a la gente que somos capaces y que estamos en condiciones de darle otra alternativa para que ustedes elijan algo distinto alguna vez. Bueno, esa es la postura de Miguel Nani. ¿Qué pasa cuando escuchas eso? Bueno, que me da mucha pena, mucha lástima, porque él es el presidente de la Unión Cívica Radical y debería y ya no lo va a hacer, no sé, está demorando demasiado una definición de decir que acá hay una lista de radicales como candidatos a diputados nacionales. Pero te digo, independientemente de eso, la satisfacción es tener a los dirigentes de su propia lista, Nuevo Camino creo que se llama, que mantienen reuniones con nosotros, que nos convocan a reuniones en los comités departamentales. La gente que está trabajando en esa lista que presentaba él, ¿están con ustedes? Sí, vengo de hacer una reunión en el departamento Rosario de la Frontera, en el departamento de Metán, estoy viajando al departamento de Anta y son todas listas de Nuevo Camino. O sea que por más que Nani diga, yo apoyo a Martín Grande, la mayoría de los dirigentes radicales estarían detrás tuyo. ¿Sabés qué es lo que me decían? Ya está el voto por ahí diseñado y circulando entre los dirigentes para que vean cómo es el diseño y cuando aparece el escudo radical me dicen, nosotros estamos acá. Esto es lo que nos mantiene adherido a la política, a expectativa de lo que necesita la provincia y la sociedad. Vos vas a salir con el sello. Sí, sí, sí. Claro, y en el caso de Martín Grande no aparece el sello radical. Ese es el distintivo, digamos. Y otra cuestión, me parece que nosotros tenemos un partido deshilachado en crisis, crisis que profundiza a Miguel Nani fundamentalmente, pero es un partido. Y hay radicales a lo largo y a lo ancho de la provincia, puede estar desorganizado el comité departamental o el circuito, pero votos radical hay. Ahora, él dice y lo cuenta, tenemos proyecto para el 2019 quizás ser alternativa de gobierno provincial en el Ejecutivo. ¿Vos estarías dispuesto a apoyarlo si es que él tiene esa chance de hacerlo? Sí, de la misma manera que él debería estar dispuesto a apoyarnos nosotros, a nosotros. Hoy acá en casa, digamos, antes de salir a buscar afuera. Exactamente, porque también hay una expectativa de que nosotros podamos proyectar una organización del partido que sirva para la política salteña en el 2019. Se lo preguntaba a Leavi, te lo pregunta vos también. ¿Va a venir algún dirigente nacional? ¿Tienen el apoyo de alguien que desde afuera pueda venir a decirle, che, yo también voy por este lado? Sí, sí, sí. El día jueves 13 a la noche está llegando Ricardo Alfonsín, con él el día viernes 14 vamos a hacer una conferencia de prensa presentando la lista de candidatos a diputados nacionales. Y a la tarde, noche, vamos a hacer un acto en un espacio público callejero, como en los viejos tiempos del radicalismo, convocando a los radicales y a los ciudadanos independientes. Vamos a hacer la presentación de las listas de todos los departamentos. De todos los departamentos. Y el día sábado haremos una recorrida por algunos departamentos vecinos. Alfonsín se está yendo el sábado 15 a las 20 horas. Así que ha venido dispuesto a trabajar a militar y me dice, y yo no molesto con mi posición tan crítica sobre Macri y nada que ver. Esta es una elección legislativa. Tenemos que corregir el rumbo de las políticas que el gobierno ha tomado. El gobierno quizá ha tenido buena intención con algunas políticas, pero no han resultado con los efectos deseados. Y por lo tanto hay que corregir. Y la función nuestra como legislador y como partido político es no ser los alcahuetes de turno, sino todo lo contrario. Diseñar política que a la gente le sirva. Y que ejerzamos el control que está pidiendo el sistema republicano a los legisladores. Al que vaya a la PASO y tenga que elegir entre vos y Martín Grande, ¿cuál va a ser la primera diferencia? ¿Cuál decís vos que es tu elemento diferenciador con el otro candidato? Y bueno, él se reunió tres días en Buenos Aires en un seminario cerrado donde le enseñaron cómo había que defender el gobierno de Macri. Nosotros decimos, nosotros no estamos para defender el gobierno de Macri, estamos para defender los intereses de los ciudadanos. Y en esa defensa del interés ciudadano fundamentalmente empiezan a salir las diferencias de tradiciones políticas muy distintas. Hemos llegado a un acuerdo con Cambiemos frente a una realidad histórica concreta. El kirchnerismo había producido un vaciamiento del país muy severo a través de las grietas que abrió la corrupción. Había que ponerle un punto final, pero somos de tradiciones muy distintas. Nosotros somos un partido de 126 años que ha allornado permanentemente su plataforma en función de las necesidades de la sociedad. Estamos frente al partido PRO, que es un partido reciente y que bueno, evidentemente está muy bueno porque la democracia es eso. Es decir, la capacidad de colocar las distintas opiniones y poder establecer puentes de consenso. Y cuando no hay consenso, se vota. Alguien me decía desde el otro lado, son radicales, son discutidores. Si no se hubiesen quedado tranquilos, ya pasábamos directamente a las generales, nos ahorrábamos un problema y no dispersábamos tanto los votos. Qué bueno, qué bueno ser radical y qué bueno que nos tengan ese concepto, que no le vamos a dar un cheque en blanco a nadie, inclusive a nuestros dirigentes. Tenemos una visión muy crítica, no solamente de la conducción provincial de Nani, sino de la conducción nacional de la Unión Cívica Radical. Y eso hizo que nos paremos y con los pocos recursos, todos nosotros, ninguno de nosotros es político profesional. Se lo estoy preguntando a todos, los que cumplen con roles y hay una discusión también por los periodistas. Che, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir trabajando mientras hace la campaña o no? ¿Vos sos docente? ¿Vos vas a seguir dando clases? ¿Te tomás licencia? ¿Cómo haces eso? Tomo licencia, tomo licencia. Y creo que la mejor definición la tuvo nuestro candidato a senador, el Gregorio Caro Figueroa, cuando dijo, los periodistas como candidatos políticos, es una estrategia de censura que utilizan también los poderes. ¿Por qué? Explícamelo. Porque implica que un periodista que tiene una función clara, específica, que es indagar, investigar, molestar, ahí donde le duele al poder, bueno, al ser candidato, me parece que la gente va a ver que pierde esa función. Alguno te va a decir, pero somos ciudadanos. Sí, pero tiene una función central en la política moderna. La política moderna se alimenta de la opinión pública y la opinión pública se alimenta de la investigación y la indagación que los periodistas hacen. Puesto los periodistas en el otro lado, de indagados, de alguna manera puede resultar también que cierta credibilidad sobre la función del periodismo también haga crisis. Bien, entonces en tu caso, como historiador, como profe, te tomas la licencia, te dedicas a la campaña, que venga el suplente a hacerse cargo de las clases y no descuidas tu trabajo. No, no solamente las clases, yo soy director de la Escuela de Historia, entonces para mí es un esfuerzo muy grande y lamentablemente lo voy a tener que pedir a los docentes de la Escuela de Historia, a los graduados, a los estudiantes, que me reemplacen en la ausencia. Y bueno, estamos en esto, yo lo que te decía, no somos políticos profesionales, somos gente que vivimos de la docencia y la investigación en mi caso y que tenemos una sensibilidad hacia la política desde el 82 hasta la fecha. No hemos dejado ningún momento de militar, pero no son los cargos políticos los que de alguna manera nos traen a la política, política, sino es una conciencia de lo que implicó aquella convocatoria que Alfonsín nos hizo en el año 82-83, una primera reunión, que la Argentina tenía toda una cultura autoritaria que había que modificar y que había que garantizar 100 años de democracia para cambiar la cultura autoritaria, reemplazándola por una cultura democrática. Llevamos 34 años y estamos a los tumbo. Y yo lo siento como un mandato, un legado generacional y estoy dispuesto hasta que las fuerzas nos den a llevar este mandato de Alfonsín de 100 años de democracia para la Argentina para cambiar la cultura autoritaria. Muchas gracias. No, gracias a vos. Rubén, el Chato Correa, precandidato a diputado nacional por la lista de evolución ciudadana de la UCR. Va a competir entonces con Martín Grande dentro de estas primarias abertas simultáneas y obligatorias. Y aquí, desde la voz del radicalismo, nos contaba un poco cómo viene la interna y a qué sector va a representar. Hacemos pausa. Ya venimos con más.